El partido de la Revolución Democrática ya está solicitando de manera formal que se tomen acciones en contra de la esposa de Javier Duarte. Ya ve esta mujer que llenaba planas de me lo merezco todo. Bueno, pues ahora solicita el PRD que también la castigue, ¿no? Porque si cometió delitos no es posible que se le deje de manera impune. La información la tiene Diego Rivero. La fracción parlamentaria del PRD en Cámara de Diputados exigió al gobierno federal castigar a todos los que forman parte de la red de complicidad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, incluida su esposa, Karime Macías. En entrevista al coordinador parlamentario Francisco Martínez Neri y el vicecoordinador Jesús Zambrano consideraron que la extradición del exfuncionario no se debe retrasar ni un día más. También demandaron que antes de que concluya el actual periodo de sesiones se desahogue el juicio de desafuero contra el ex tesorero de Veracruz y actual diputado federal Antonio Tarek Abdalá, así como los expedientes de juicio político contra Javier Duarte a cargo de la subcomisión de examen previo. Para el punto crítico, Diego Rivero. Mire, en la Cámara de Diputados hay reacciones que consumidores son las propones deное que 들니 a presentarelle por lojas. Síposelo.